¿Qué no puede faltar en un buen calentamiento? Ahí la escucharon, es que la maquinita de la piel, ella está haciendo... Eso es un proceso que todos hemos vivido, es una cosa, no sé, como que en el momento uno cuenta con ciertas herramientas de vida y en la medida que usted quiera salir de los problemas que tiene, le toca encontrar como soluciones nuevas. Entonces estudie, léase un libro, conectese espiritualmente con algo que a usted lo sienta, lo haga sentir cómodo, porque esperar a que el tiempo sea el que le dé la respuesta me parece demasiado extenso. Pues yo lo que noté, pues ya super, pues ya había soltado en gran parte, pues para mí. No sé, en realidad puede ser el único que lo sabe es él, pero creo que sí. Total. Ay, como estamos de trascendentales, conocer la persona con la que yo quería compartir y fui descubriendo cosas bien interesantes. A ver, las tácticas... Que las diga ella, si es que es mejor que las diga él, no, hágale tranquila, dígale. Bueno, primero que todo, es como muy obvio de que yo soy un poco más seria, como más... Y él es un poquito más tierno, un poquito de mentiras, mi amor, él es muy amoroso. Entonces yo creo que por ahí, por ahí me entro súper bien, súper especial. Con la mano... Sí, y lo otro es como que nos preocupamos y que somos muy receptivos a ver las cosas que tenemos que cambiar. Pues esos errorcitos, a veces fallo yo, falla ella y nos decimos, hey, lo puedes hacer mejor. Para la próxima, ten en cuenta cómo está reaccionando, cómo estoy reaccionando yo. Y en el momento, es un momento, pues es como un poquito incómodo escuchar la cantaletica, el regaño, pero a la final eso, eso es bien importante. Mateo... ¡Ay! Mateo tiene un don súper especial y es que es súper enredador. Jamás, jamás, me extraña. ¿Qué mi amor? ¿Eso? Yo sé que no. Salvador me ha enseñado cómo aprovechar, apreciar mucho los momentos. Porque, digamos, él está creciendo muy rápido, vivimos en ciudades diferentes, pero el tiempo que comparto con él es un tiempo de calidad extrema y como que trato de los momentos que tengo en mi vida especiales, de disfrutarlos igual. Entonces, no sé, oportunidades, trabajo, momentos que tengo con mi pareja, con mi familia, son únicos como los que tengo con mi hijo. Entonces, eso es una gran enseñanza. Yo le di mucho espacio, o sea, al principio no lo saturaba, lo que él quisiera, si me quería acercar, entonces fue como un proceso de darle como la confianza. ¿Qué no puede faltar en un buen calentamiento? Ahí la escucharon, es que la maquinita de la piel, ella está haciendo... ¡Ah! Ya entiendo, él. ¡Ah, sí! ¿Qué no puede faltar en un buen calentamiento? Es que no se puede decir, porque es ilegal. Tiene que ser legal. No, mentira, es que no puede faltar, no sé, de pronto un buen traguito, un buen contexto, musiquita y ya, para que lo dejemos hasta ahí.